Hay que comer de acuerdo con el trabajo que haces o con los problemas de metabolismo que puedas tener. Yo hubo un tiempo que tuve algo de azúcar y luego tengo edad, entonces, por ejemplo, no puedo comer grasas saturadas. Otra cosa que va a llamar muchísimo la atención que diga es que tengo mucho cuidado con no tomar mucho calcio, porque el calcio endurece las arterias, porque se está dando mucho calcio sin necesidad. Desde el punto de vista de la química, ahora yo hablo como química, entonces nosotros estamos viendo que a muchas personas les dan calcio y en realidad tienen la cantidad de calcio bien en la sangre. Entonces, lo que hay que pensar es, ¿por qué esta persona no fija el calcio en el hueso si tiene suficiente en la sangre? Y entonces ahí entramos en lo que habéis empezado vosotros. Antes se comía de todo. Ahora, las personas que nos cuidamos o las que creen que se cuidan, pues, por ejemplo, digo que creen que se cuidan las niñas. Las personas mayores, pues ya no podemos tomar triglicéridos, evitar los alimentos ricos en colesterol, pero lo que hacemos las madres y las abuelas lo están haciendo las niñas de 12 años. Que también lo hacen mal entonces. Que también están tomando todo desnatado para no engordar. Ellas lo hacen por no engordar. Y ahora te encuentras con niñas que comen lo mismo que su madre, todo desnatado, entonces les falta vitamina D, vitamina A. Y otra cosa, un problema que hay en nuestro país es que no se desayuna bien. El desayuno es la comida que sigue al ayuno más largo, que precede al trabajo más fuerte en la generalidad de las personas. Y en el desayuno se tienen que incluir proteínas, porque con las proteínas fabricamos, reparamos el interior de los tejidos, fabricamos anticuerpos y neurotransmisores, y no lo explican nunca, no lo explican nunca, que la cabeza trabaja con los aminoácidos de las proteínas que comemos, hacemos los neurotransmisores y los llamados péptidos cerebrales, que son proteínas de cadena corta de 20 aminoácidos con los que trabaja el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un país en el que hay bajo rendimiento por la mañana, ¿por qué? Porque se ha comido poco, en relación con el trabajo que vas a hacer, ¿eh? Y luego además se come tarde, se come tarde. Somos en un país en el que se desayuna mal y se come tarde. Y eso se traduce también, ahora ya la gente ya come más bien poco, pero hace 20 años a la hora de comer la gente se hinchaba. Entonces trabajaba mal porque no habían comido suficiente por la mañana y trabajaba mal por la tarde porque estaban haciendo una digestión pesada. Claro, sostiene que nuestra dieta no es nada equilibrada, ¿no? El horario de nuestro país o la alimentación se tiene que adecuar a estos horarios, de eso de comer a las 3, 3 y media o 4 de la tarde, es una barbaridad. Pero centrándonos en esa dieta que mantiene usted que no es equilibrada, dice que tenemos un gran déficit de magnesio y de colágeno. Sí. Aparte de ese déficit que estoy, que he nombrado de déficit de vitamina A y vitamina D porque no comemos grasas animales, hay un déficit que lo hemos causado los agricultores con el abonado a base de nitrógeno, fósforo y potasio. Ese déficit viene ya desde los años 50. Se empezó a abonar con el 15-15-15 en Alemania y Francia en los años 20 y en España en los años 50, por decirlo así, cuando querías hablar con el abonado te mandaban al RAIMAT para esto. ¿Quién dice 15-15? ¿Quién dice qué significa? Significa que 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de potasio. El NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Y las cosechas extraen 20 kilos de magnesio por hectárea y año y no se está restituyendo a los suelos. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez los alimentos llevan menos magnesio y cada vez hay más personas con problemas de déficit de magnesio. Mira, cuando una persona tiene déficit de magnesio, el déficit de magnesio da contracturas, calambres, en Catania llaman rampas. En el norte me dicen, se me sube la bola cuando estiro la pierna, eso. O te pone el dedo gordo del pie así. Pues eso es una falta de magnesio. En ese momento, el magnesio está en 1,6 miligramos o 1,4 miligramos. Incluso, la falta de magnesio da un tititititi, el párpado que late. No son nervios. Cuando el párpado está... Cuando el párpado late solo, que le hace un tititititi, es falta de magnesio. Otras veces es un hormigón alrededor de la boca. Otras veces es... Ay, no sé, pero ¿qué te pasa? Hay nada. ¿Y qué te pasa? Que el magnesio interviene en la relajación muscular. Y cuando falta magnesio, los músculos no se relajan. Y entonces, los músculos intercostales se van contracturando y llega un momento que el cerebro te dice que falta oxígeno. Y entonces haces una inspiración profunda para que entre oxígeno. Porque los músculos que trabajan solo se están quedando contraídos. Hay contracturas. Y cuando el proceso es muy, muy serio, entonces vienen las ardimia, estaquicardias, extrasístoles, porque el músculo cuando se contraece este, cuando se... Para hacer esto, fíjate bien, interviene fósforo y calcio. Y entonces sale potasio del músculo entre sodio y calcio. Y para hacer esto, interviene el fósforo y el magnesio. Y no lo dicen nunca. Bien, entonces, ¿en qué alimentos, Ana María, vamos a encontrar? El cacao es el alimento más rico y por lo tanto el chocolate negro. Menos mal. Pero claro... El negro, atención, el negro, el chocolate negro. Cuando una persona tiene como una adicción al chocolate que no lo pueden dejar... Es pecado. No, ya puedes decir que tiene una falta muy grande de magnesio. Ha dicho el chocolate negro. Negro. Cuidado ahí. ¿Por qué hay que pasar con el chocolate con leche? Bueno, que tiene menos proporción de cacao. El cacao tiene entre 400 y 500 miligramos de magnesio por 100 gramos. Le siguen la harina de soja y las almendras. Y luego ya las avellanas, las nueces y luego las otras y las legumbres. O sea, los alimentos más ricos de magnesio son las semillas. Y antiguamente, o sea... Frutos secos, que nos quede claro, legumbres... Sí, bueno, llamamos frutos secos, pero que sean semillas, porque higos... Melocotones, o sea, esos frutos secos son semillas. Hay que hablar con propiedad cuando llegamos a este momento, ¿eh? Pues los alimentos más ricos de magnesio son las semillas, las semillas de cacao, la harina de soja, que es una semilla, es una leguminosa. Luego, pues ya te digo, las almendras, las nueces, los cacahuetes, etc. Y cada vez hay más personas con ese déficit de magnesio, cada vez hay más muertes súbitas en jóvenes que no tienen un problema cardiovascular, en futbolistas que les han mirado muchas veces cómo les funciona el corazón y lo entenderéis por qué. He dicho que cuando el músculo se contrae, gasta fosforo y calcio, para que se relaje se necesita fosforo y magnesio para meter el potasio, y no lo dicen nunca. Entonces, la persona que hace mucho ejercicio o que corre una maratón, pues está gastando magnesio. Pero además, otra cosa que no se explica nunca es que en el ciclo de Krebs, el magnesio interviene en cinco pasos. Y no se explica nunca. Pero ¿por qué entonces no se explica? Hay una obsesión por su parte de decir que no se explica no se explica. Aquí hay una cosa, Barton Altura, en América, él y Bel Altura, su mujer, son los que han estudiado más el magnesio en Estados Unidos, dicen que hay como una confabulación para que no se arreglen muchas cosas de una manera muy sencilla y muy barata. Demasiado, quizá. Exactamente. Y entonces, eso lo dice Barton Altura, yo no hago más que repetir lo que dice él. Bueno, usted sabe muchas cosas, si queremos que nos las cuente. Y otro tema es, por ejemplo, la cena. La cena, sí. ¿Qué significa que hacemos más? La cena, fruta y yogur. No, no es suficiente porque ahí no hay proteínas. Porque mira, la fruta, pues son minerales, vitaminas, sobre todo vitamina C y algo de vitamina C, y comen salbaricoques, y el yogur es un vasinín de leche. Tiene menos proteína que un vaso de leche el yogur. Lo que pasa es que la gente lo ve espeso y piensa, bueno, pues no, no, no. Es un vasinín de leche. No es muy amiga de los lácteos, por lo que digo. Los lácteos, sí, está bien. Ahora, eso podría ser un postre. La cena tiene que tener relativamente pocas calorías, y se ha de cenar verdura y pescado. ¿Por qué verdura y pescado? Verdura, porque nos da fibra, nos sacia dándonos pocas calorías. ¿Por qué pescado? Porque los aceites de pescado son ricos en el omega 6 y el omega 3, que son esos ácidos grasos poliinsaturados, que son beneficiosos para la circulación, evitan la formación de trombos, y de fruta, pues una fruta. Pero no hay que atiburrarse de fruta. ¿Por qué? Porque luego vamos a descansar. Y el destino que hace el cuerpo para la glucosa es obtener energía mecánica, joules, unidades de trabajo. O sea, que tú, por ejemplo, por la mañana que vas a ir a correr, que vas a ir a nadar, toma fruta, tómate un zumo de frutas, que tenga vitamina C, que tenga si quieres, si no tomas grasas animales, que tenga un poco de zumo de zanahoria, por la vitamina A, entonces, pues sí, ahora toma también proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas, una vez hecha la digestión, sabemos que solo están cingonas en la sangre. Pasado ese tiempo, los aminoácidos, que no ha tomado el cuerpo para hacer anticuerpos, para reparar tejidos, para hacer neurotransmisores, el hígado lo transforma en urea y se elimina con la orina. Y eso quiere decir que nos levantamos en ayunas. La palabra desayunar significa dejar de ayunar. Y estamos en ayunas de proteínas, porque en cambio de azúcar, nosotros tenemos en el cuerpo humano unos 160 gramos de reserva, unos 100 en el hígado, en forma de glucógeno, y otros 100 más, más o menos, en el músculo. De grasa podemos almacenar kilos, kilos podemos tener. Ana María, centrándonos en ese desayuno importante, como está haciendo mención a la proteína, ¿podríamos desayunar huevos, carne, pescado? En el desayuno es cualquiera hay que tomar huevos. Mira, yo hasta los 80 años he estado tomando, desde los 43, un huevo y una loncha de jamón. El huevo cocido, supongo. No, frito. ¿Un huevo frito por la mañana? Hombre, claro. Y es más rico. Yo ya la había usted mojando. Y si me levantaba pensando, me voy a tomar el huevo cojo. Pero bueno, lo estamos haciendo mal. Sí. ¿Y el colesterol, claro? No, pero tomaba por la mañana un huevo, y luego me iba a trabajar. En cambio en la cena pescado, verdura y pescado. Porque ya lo ha quemado. Claro, ya lo has metabolizado, vamos a decirlo así. Y sobre todo has quemado los otros. Yo siempre digo, mira, me tendrías que dejar 15 días. Y un encerado grande, yo lo explicaba todo despacito. Pero, Ana María, es que me ha dejado un poquito impactado lo del huevo. ¿Mojaba por las mañanas también? Hombre, claro. La cantidad de pan que podía comer, porque yo entonces tenía, había tenido azúcar, ¿eh? Tomaba pan integral como unos 50 gramos. Yo tomaba unos 50 gramos, unos 100 gramos de pan al día, 50 por la mañana con un huevo y una loncha de jamón. Hasta los 80 años, y ahora ya tomo menos huevos y tomo un poco, tomo un jamón y tomo colágeno por la mañana. Discúlpeme, ¿qué le dicen los médicos? ¿Eh? ¿Qué le dicen los médicos de su vida? No hablo con ellos porque afortunadamente... Es que no me hago visitas. No lo necesitan. No lo necesitan. ¿Y qué desayuno ahora, por ejemplo? Sí, ahora tomo jamón york y tomo colágeno con magnesio. Sí, hablemos ahora del colágeno. ¿En qué formato, sí? Sí, yo por la mañana tomo unos 6 comprimidos de colágeno con magnesio y te explico por qué. El colágeno es una proteína singular. Aparte de que forma el 38% de la proteína total del cuerpo humano, está formado el 60% solo por 3 aminoácidos. Mira, si tú buscas la composición de una proteína cualquiera, ves que es un surtido variado de los 20 aminoácidos. Buscan la hemoglobina, un surtido variado. Buscan la composición del colágeno. El 30% es glicina. El 20% prolina y su derivado de hidrosiprolina. Alrededor del 10% es glicina. Es decir, el 60% se ha formado solo por 3 aminoácidos. ¿Dónde va ese colágeno? ¿Dónde va? Pues a los huesos, a los cartílagos, a los tendones y a los ligamentos y a las encías, paredes vasos sanguíneos, paredes del tubo digestivo, en la córnea, en la piel, cuero cabelludo. Porque si forma el 38% es casi un 40% de la proteína del cuerpo humano. Pero claro, muchos dirán, nosotros ya tenemos colágeno en el cuerpo humano. ¿Es necesario? Sí, porque nosotros deshacemos. Y ahora os voy a decir una cosa porque os va a llamar la atención a la gente. Mira, en la página 571 del Leninger del año 80 y en la 201 del Jünger-Moller del año 80 encontraréis que en el cuerpo de una persona de 70 kilos de peso se deshacen diariamente 400 gramos de proteína seca. De proteína seca, te digo porque los cimiegos cuando hablamos de proteína hablamos de proteína seca. De esos 400 gramos de proteína, que son medio kilo de aminoácidos, el cuerpo reutiliza las tres cuartas partes. Pero hay 100 gramos que se pierden en forma de urea con la orina. Y esos 100 gramos de proteína seca son los que tú tienes que reponer. Ahora, si tú tienes que en tu cuerpo el 38% es colágeno y vas a tomar colágeno, vas a facilitar fabricar colágeno para tener buen estado, cartíragos, tendones, huesos, ligamentos, paredes, vasos sanguíneos, paredes de las encías. Yo de joven me lavaba los dientes, me sangraban las encías, me salían morados con facilidad y ahora no.